Una nueva apuesta de HBO que parece infanto-juvenil, infantil-juvenil, pero realmente no lo es. Creo que tiene para todos los públicos mucho este estreno de anoche a las 23 horas en la pantalla de HBO que ya tiene el primer capítulo en su plataforma, se llama His Dark Materials y estas son las imágenes. Esta primera temporada tiene 8 capítulos, va los lunes a las 23 horas en HBO, se va sumando capítulo a capítulo a la plataforma de HBO protagonizada por Daphne Keane y la participación, allí lo vemos, importante de James McAvoy, parte del elenco de una historia que es un mundo paralelo, un mundo que podría parecerse en algún aspecto a el de Harry Potter igual de algunos otros universos, donde hay una niña que cuando era bebé fue dejada en Oxford, en la escuela de Oxford, en la universidad de Oxford, por alguien para salvarla, para que se cumpliera una profecía. Cuando es adolescente, esto pasó en el capítulo de ayer, empiezan a sucederse un montón de situaciones que ella va a tener que ir atravesando que tienen que ver con el misterio, que tienen que ver con este mundo paralelo, que tienen que ver también con un despliegue visual de efectos especiales y de tramas de intrigas muy interesantes. Creo que lo que tiene esta serie, por empezar, además de un desarrollo, que ahí vemos las imágenes, que es muy impresionante, donde cada una de las personas tiene en este mundo paralelo una personificación en animal de su alma, o sea, cada uno de nosotros tendríamos un alma personificada en un animal que va con nosotros y que dialoga con nosotros, allí se da también una ausencia familiar y un montón de elementos que tienen que ir desilvanando y dando a conocer respecto a tramas políticas que se dan allí con plots e intentos de que sucedan cosas bastante oscuras. Esto es lo que se vio en un primer capítulo de una serie que va a tener ocho capítulos y que está basada en una saga literaria, como muchas de este universo infanto-juvenil. En este caso se apela a tomar lo mejor de series como el mundo de Game of Thrones y del mundo de Harry Potter, digo porque hay reminiscencias, pero es otra historia naturalmente, para generar el nuevo éxito de HBO. Creo que promete y mucho His Dark Materials, buen capítulo de arranque en el día de ayer y dicen que se va poniendo mejor capítulo a capítulo, la Argentina va llegando a los lunes a las 23 horas y realmente vale la pena. Quiero destacar que además el director del primer capítulo es Tom Hooper, el director de La Chica Danesa, el director del Discurso del Rey, un director realmente exquisito. Pasamos a lo segundo, que es algo que le va a gustar a Nacho Boano.